Los saludos de este video son para TocaErik, el segundo saludo de este video es para TocaVela y el tercer y ultimo saludo de este video es para Tocalo y recuerda que si tu quieres un saludo no olvides comentarlo en la parte de los comentarios y ahora si empecemos con este video Hola hola que onda yo soy TocaEmi y hoy como video en el titulo voy a estar haciendo como un makeover de un apartamento rosa creo pero bueno lo primero que voy a estar poniendo es la parte de la entrada y puse esta alfombra de corazón creo y también voy a estar poniendo este sillón y algunas decoraciones mas también puse esta planta que la verdad me gusta mucho como se ve y por atrás voy a estar poniendo mas vegetación para que se vea como que es de un bosque o no se pero bueno así quedo esta parte ok acá por esta parte voy a estar haciendo la habitación lo primero que voy a estar poniendo son estos como voy a hacer como un tipo hack y voy a estar poniendo algunos de estos ya verán que me va a quedar muy bonito así que pues los voy a estar acomodando y los dejo que vean como los acomodo listo ya que los acomode ahora voy a estar poniendo esta cama que la voy a estar poniendo aquí y creo que se ve muy bien después de la cama voy a poner esta parte de abajo como para guardar algunas cosas o algunos accesorios y voy a estar poniendo algunos objetos en la parte de arriba y también en la cama en la parte de acá arriba voy a estar poniendo algunas lámparas como de noche o así y siento que se está quedando muy bonito también voy a poner la misma alfombra porque la verdad me gustó muchísimo y siento que va como mucho con esta decoración acá por esta parte voy a estar haciendo como un tipo escritorio voy a poner estos dos closets y voy a poner un estante en la parte de arriba y también un espejo después como estante voy a poner este y para que sea como el tipo de escritorio también voy a poner un banquito que siento que se ve muy bien y también más alfombras wow no sé la verdad me gustó muchísimo esta habitación siento que me gustó muchísimo y pues vamos con la siguiente habitación acá por esta parte voy a estar haciendo el baño así que lo que voy a estar poniendo primero va a ser creo que la regadera porque la verdad esta queda muchísimo con este make cover también voy a estar poniendo este lavabo que también queda muchísimo y también este espejo bueno ya acabo de poner todos los accesorios en la parte del baño y la verdad siento que quedó muy bien y pues creo que voy a poner una lámpara por acá sí creo que la voy a poner por ahí siento que se ve muy bien y también voy a poner una alfombra en la parte de abajo no sé pensaba poner ahí una bañera así que creo que la voy a poner y siento que se ve muy bien también voy a poner una mesita como para poner las cosas de baño toallitas y todo eso y siento que está quedando muy bien comenten en la parte de abajo como harían esta parte del baño a mí me gustó mucho pero no tanto así que pues comenten en la parte de abajo como decorarían este baño y pues vamos con la siguiente habitación ya terminamos el baño así que vamos con la siguiente acá por esta parte voy a estar haciendo la sala de televisión ya puse los tapices y voy a estar poniendo esta televisión que la verdad me gusta mucho creo que la sacaron en la actualización del Modern Mansion creo que sí la sacaron ahí pero bueno voy a poner estas lamparitas por atrás y algunos silloncitos o sofás comenten cómo se le dice a estos sillones o sofás en su país y pues bueno voy a estar poniendo también estas alfombras de corazón una más grande y otra más chiquita y también estoy poniendo esta mesa de centro para ponerle algunas decoraciones y siento que va quedando muy bien bueno ya casi termino pero por esta parte voy a estar poniendo algunos estantes y algunas más decoraciones para que por aquí no quede tan solo así que voy a estar poniendo estas decoraciones y estos estantes como lo hice en la habitación voy a estar poniendo uno blanco y uno rosa así y pues siento que se va a ver súper bien acá en esta parte voy a poner alguna cortina y algunas decoraciones más para que pues obviamente no se vea tan solo por esta pared y puse esos globos de corazones que siento que quedaron muy bien acá por esta parte voy a estar haciendo la cocina y estoy poniendo el lavabo y la estufa también voy a poner este en la parte de atrás para poner varios banquitos para que puedan, si puedan sentar a comer y pues no se, siento que está quedando muy bien esta decoración a ustedes que les parece comenten en la parte de abajo y también puse estas lámparas en la parte de arriba y este jarrón que es mi favorito también ya por último puse estas alfombras de corazones y siento que ya quedó muy bien la cocina ahora les voy a estar dando un mini tour por esta casa o este departamento acá por la entrada tenemos una sala como para disfrutar o descansar no sé la verdad me gustó muchísimo esta parte así que pues vamos por la parte de adentro al entrar tenemos la habitación que la verdad me gustó muchísimo las decoraciones rosas acá por esta parte puse las lámparas de noche y esto que me gustó muchísimo los estantes también puse aquí algunos objetos y decoraciones arriba de la cama y por acá por esta parte está el escritorio que la verdad está súper bonito, me gustó muchísimo y ahora vamos para el baño en la parte del baño me gustó muchísimo porque quedó todo muy rosita y por esta parte está la bañera y por acá la regadera que está muy padre siendo que esta regadera combina mucho con el makeover y por acá tenemos más estantes y más accesorios para el baño ahora sí vamos a la parte de la sala de televisión en la parte de la sala de televisión tenemos varios accesorios y por acá tenemos los mismos de la habitación que la verdad me gustó muchísimo y también tenemos un sofá y por acá tenemos la televisión y una mesa de centro y no sé la verdad me gustó muchísimo esta parte me gustó bastante y pues comenten en la parte de los comentarios cuánto les gustó esta parte acá por esta parte tenemos este sillón y por acá puse los globos para que no se viera tan solito esa parte y por acá tenemos la cocina una de mis partes favoritas y está muy bonita la verdad siento que estos bancos que combinaron muy bien con el makeover y también puse por acá el refrigerador y algunos accesorios más por acá está el área de la isla o no sé cómo se le dice pero la verdad me gustó muchísimo esta casa espero que te haya gustado este video si te gustó no olvides dejar tu like y suscríbete obviamente y pues no olvides dejar tu like también recuerda que si quieres un saludo no olvides comentarlo en la parte de los comentarios para yo saludarte en el próximo video obviamente en este ya no porque pues ya se acabó pero pues hasta pronto saludo